Por segundo día, personal, administrativo y apoyo a la educación en la zona norte volvió a realizar bloqueos intermitentes en la caseta de peaje igual a Cuernavaca en demanda del respeto salarial y de las prestaciones laborales. Este recurso que estamos pidiendo, sabemos que es del Estado, pero también tiene apoyo la federación. La federación le manda desde el mes de mayo, le manda dicho recurso al gobierno del Estado. Otra vez los manifestantes llegaron a la caseta y comenzaron a realizar su paro cerrando de manera intermitente por 30 minutos el acceso vehicular y después fue liberado. La manifestación fue en exigencia a que se cumpla con el pago del bono de despensa y la incorporación al fondo de la nómina educativa conocida como FONE, así como también el pago del bono de sembrino para jubilados. Sin embargo, advirtieron que en caso de que no haya una respuesta, seguirán con sus movilizaciones en este lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.